... ... ... ... aquí, aquí, aquí esto se llama error tracing este video fue un cliente sponsorizado de Everdrop Everdrop es un brand que permite de puro la casa pero también de seguridad del producto de minimal y en polvo y en gel y en pastillas y que permite evitar el uso de la plástica monousa hoy en particular te mostraré los productos para la cocina hoy son productos para toda la casa oltre a que por ejemplo shampoo y balsamo solidos y también bagnoschium estas mustinas en particular esta mustina es la polvere que te permitirá el gel para lavar los platos también un codice sconto que es del 10% de Chiara Change 10 i pack como vedi son estremamente minimal y según me bellísimos estéticamente muy apagantes el líquido el líquido all'interno es semplice agua calda basta apri una postina y y y y y y la y la y aquí dentro tenemos tres esta es una Aquí dentro hay solo agua fredda Y ahora la pastilla, conciugándose, fará el detergente para la cocina Para la cocina hay esta espugna completamente biodegradable Que yo haré la creación En el kit de la cocina hay también esta espazola Son de un bello este pack increíble Ci son obviamente también las pastillas para la lavastoviglie Y este es el contenido en lata super minimal, super bello Para meter estas pastillas para la lavastoviglie Sur el sitio de Everdrop hay también el kit Changemaker En el sitio de Everdrop hay también el kit Changemaker En el que hay todos los productos para la casa Para la lavastoviglie, para los pavimentos, para la cocina, para el baño Con questi prodotti riuscirete a rendere le pulizie di casa Plastic free e estremamente anche soddisfacente Quindi ricordo il mio codice sconto Chiara Change10 Che è del 10% Ed è cumulabile con già il 10% di sconto sui prodotti sul sito Quindi vi lascio il link qui in descrizione E ovviamente anche il codice scritto qui in descrizione Ringrazio ancora Everdrop per aver sponsorizzato questo video E avermi permesso di presentare questi bellissimi prodotti Ora vi lascio al video Ciao 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 Grazie di essere qui 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 Com'è oggi 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 Faccio finalmente un video dedicato a un trigger dos trigger que son muy difíciles de encontrar pero que, según me, son increíblemente efectivos y estoy hablando del tracing y del touching voy a hacer algunos ejemplos y luego voy a prenderlos uno a uno ejemplo de tracing este calendario deberías haber visto, haberlo ya mostrado y el tracing es este un traccionamiento de género no solo en las letras, sino también en las imágenes el touching es similar, pero diferente esto puede ver una diversa sfumatura el touching quiere decir que el tocco tocco leggero, entonces cuando yo tocco y aggarete no solo en las imágenes 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 cominciamo appunto con el tracing con esta escrito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo tengo el cabello Yo tengo el cabello un poco pillado que va en el cuarto tipo de colorido y luego tenemos la escrita y hay unas clementas hay una pera esta hermosa pera tarta hay un brillante hay un brillante rocola y detrás hay esta del forno y tenemos los y 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 la 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 y las aquí abajo y entonces tenemos, creo que sea un albicocco o un espola de piselli que tenemos aquí? porque no reconozco nada tenemos ciliegue y detrás tenemos esta receta A B K T T T T Cone Vó Vó Y As T Tan Y Rascar y las imágenes son increíbles, aquí tenemos el tostado con el asparo y el avocado ma prendiamo un altro libro perché adesso voglio proporvi il tracing ma con il pennello morbido aquí en este modo, con la línea con el pennello fermentivo aquí en este lado, dentro tenemos esta imagen, estos son fermentados de fruta secca y apunto se me tienen un poco de formaggio y andamos a espenellar un poco su el plato su el formaggio, su el plato aquí es una escrita, esta sonata, de mandor, con testita y pe... ok, no riesco a reír el contrario y pezzi de limonardo y pecado la receta es muy difícil de noche no capisco neanche cosa siano gli ingredienti comunque el tracing ed oggi en que c'ero siempre con el pennello ahora sí andremo a dedicarlo al miro viso le mío viso, le mío sopraociglia le mío sopraociglia la línea... odio, cuánto es la son, la línea de cabello la línea... Judith y Dr. Lee H entre there la línea de cabello la línea de cabello la línea de cabello Aquí, 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 aquí Y ahora vamos a hacer esto, pero un poco a ti y un poco a mí Aquí aquí, 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 otro dedo. sullevando su una artíbula sulle labbra sulle tu labbra la sopra uxique e l'altro gli occhi la forma degli occhi spero ti sia piaciuto e adesso sempre che ho il pennello qui andiamo a fare un po' di tracing ma andiamo a disegnare qualcosina e tu devi semplicemente seguire il pennello sto facendo un pochino di semicere faccio vinta di andare sul microfono di seguire le piante le lucine le lucine le piante l'altro microfono e adesso e adesso se io se io se io se io se io e se io passi un po' che passo il genuino facciamo un po' più pass-단-ce-ci-no not-ci-no molto-bene Bien, muy bien, muy bien, ahora hacemos un poco con los dedos, entonces... ¡Chao! 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 Esto se llama Aerotracing ¡Gracias! 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 ¡D! ¡E! ¡R! ¡Qui! con me hoy 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 ahora vamos a escribir el horario hoy 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 2 2 2 2 2 3 4 Ok, yo vi chiedo de perdonarme, gentilmente sentite algo fuera a intermittenza es algo que es completamente fuera del mi controllo e il sabato è proprio il giorno più silenzioso di tutti quindi mi dispiace tantissimo allora adesso facciamo un po' di puro touching con certi oggetti poi alla fine del video arriverà invece il tracing sui quadri che vi ho già fatto e non so non so se metterò probabilmente metterò la pioggia di sottofondo perchè pure che i loud sounds possano non piacere a tutti quindi si però ci sarà anche quella parte alla fine ricordo allora di giocare con la luce e di fare un po' di touching su questa luna abbassiamo un pochino le luci eccoci qua ed ho mostrato ed ho mostrato questa luna nei miei regali negli video dei regali me l'ha regalata la Carly e ha pensato che fosse appunto un bel regalo anche da sole per il canale ecco qui ci sono tutti i crati della luna non sono molto esperti però naturalmente bella e suggestiva appunto cambia non è tutto uguale quindi qui la si incarica e come vedete cambia colore adesso è diventata aranzone ok poi è semplicemente mostrandola ancora sta molto bassa con questo toccolo tutto bene proviamo anche così le mie se che piazza e un po' l'esperimento aspettiamo ancora un po' che cambi colore perché qui non mi sembra è molto più che ci sono un po' le spiello che ci sono le spiello le spiello che ci sono di bere e in prima le spiello che ci sono che ci sono di una prima che ci sono e Ahora, para continuar con las luces, mostro esta. Esta es una simple botella con agua y de la maravilla de brillantini de la maravilla de brillantini y obviamente cuando hay una botella torna y dentro hay estas luces y ahora, vamos a ver que dan todo un senso de paz y yo la maravilla de la maravilla de brillantini y mira aquí que los litros que se separegan y esta botella me la he enviado una pedagógica esta, que se me recuerdo me meto el nombre aquí abajo en la descripción estos dos sensoriales son muy buenos para estimular los ojos pero para eso, no está tan bien por eso, no está tan bien Aproveitando de esta luz C'è bassa, bassa, bassa Andiamo a fare le tragiche Ci sono altri po' di azzele Vi daremo direi proprio sì Io adoro questa roccia bassa Vi daremo per quasi tutto il video Tranne la partita di casino sui cuori ovviamente Anche qui Andiamo a fare un leggero tab Scratching Un po' di soltanto E' 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 un po' di soltanto Y ya está. 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 Supe leggero, tranquilo. en el río condición Veamos que se le escapa en este close-up con la cadena y seguramente un poco más que otro Veamos que se le escapa en este close-up de la botella que todo el otro fondo es divino Adoro tantísimo colorido El último objeto de hoy antes de que el cuadro es este seco que yo adoro con esta cocina y ahora cuando viene espionado muy delicadamente y produce este suono que se crea entre las disquetas de planta ah se supirá siempre sé sobre esto se supirá siempre sí Mira, un malísimo de brazos Adesso, arriva il tracing sui quadri 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 Gracias. 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 espero que sea piaciuto, a mí piensa mucho este trígher y yo pienso proprio pienso proprio yo pienso proprio pienso proprio pienso proprio pienso proprio proprio fiat chianta noire ti 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 ha 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 visto che sono alla base e sta a me 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 mi mi me 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 move 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 unm take . we Sobre Toro Good Good Night sweet 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 knees ok Nose 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 Dulces sueños Dulces Dulces Suede Nose Good nights with dreams All Pol Diff 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 Shows Videos vamos a suscribir deten acta le ganaste le ganaste le ganaste le ganaste buena noche una notte i miei piccoli pasticcini al mango un bacione che li spera can please be do ¡Gracias!